Hoy vamos a aprender cómo el subneteo con IPv6 es realmente muy similar a como lo hacemos con IPv4. Carece de mayor complejidad, aunque es diferente. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. Bueno, este va a ser un video muy corto acerca de IPv6 y subnetting en IPv6. Lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de subredes en IPv6, hablamos de que no se crean subredes para ahorrar direcciones. En IPv4 subneteamos para ahorrar direcciones y subneteamos con máscaras variables todavía para ahorrar más direcciones. En IPv6 ese no es el objetivo. El objetivo no es ahorrar direcciones. El objetivo es que los routers de cualquier forma, igual que en IPv4, cada interfaz tiene que estar en una red o en un espacio de direcciones diferente. Lo mismo sucede en IPv6. En IPv6, sin embargo, el subneteo se utiliza principalmente para establecer una jerarquía en la infraestructura. Para que podamos tener parte de red, parte de host, parte de subnet y que esas subnet sean una subnet para cada una de nuestras sucursales o una subnet para cada uno de nuestros pisos del edificio o para cada uno de nuestros departamentos. ¿Ok? Entonces, lo que normalmente se hace en IPv6, esto realmente viene a ser muy sencillo. Típicamente nos entregan direcciones a este nivel. Direcciones o bloques de direcciones de 64 bits en la parte de host y 64 bits en la parte de red. Entonces, fundamentalmente lo que se hace es separar 48 bits de las direcciones de Global Unicast. Estos 48 bits que son como que el prefijo de enrutamiento global. Y se separan 16 bits para crear subredes. Ojo, la creación de subredes en IPv6 aplica para las direcciones de Global Unicast únicamente. No aplica para las direcciones de link local. Las direcciones de link local jamás se subnetean. Y bueno, como ya dije hace un momento, típicamente son 16 bits los que se utilizan para subnetear en IPv6. Aquí tenemos un ejemplo y en este ejemplo se ve claramente como esto realmente es más fácil que en IPv4. Fíjense. Aquí tenemos 2001 o DB8 a CAD. Este prefijo corresponde a los 48 bits que mencionábamos hace un rato. Y fíjense, aquí, en esta parte de aquí, estos son los 16 bits que corresponden a la parte de subnet. Y cada vez que nosotros cambiamos un carácter aquí, estamos cambiando de subred. Entonces, fíjense como aquí en este esquema, voy a borrar para que se vuelva a ver. En este esquema, cada uno de estos renglones es una subnet. Y es tan fácil como cambiar un dígito en esta porción de 16 bits. Con estas 16 bits en la parte de subnet, podemos tener hasta 65,536 subredes disponibles para nuestras sucursales, nuestros pisos o nuestros departamentos. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo las direcciones se tienen que asignar por interfase. Fíjense, esta subnet que termina en 0001. De hecho, incluso por la regla 1, estos tres ceros los podríamos quitar. Entonces, podría quedar acá, perdón, acá, colon, 1. Esta red se asigna en esta parte. Luego, la red 2, podríamos quitar estos tres ceros, se asigna en esta parte. Recuerden, cada interfaz del router tiene que tener una subred diferente. La 4 acá, la 5 acá, y aquí tenemos la 3 para estas direcciones de acá. Y bueno, aquí tenemos en esta parte un ejemplo de cómo se configuran las interfaces. Eso ya lo vimos en otro capítulo. Y pues bueno, como podemos ver, es muy sencilla el subneteo en IP versión 6. Bueno, pues con esto cerramos el capítulo 8 de subredes de IP del curso de Introducción a Redes. Te invito a que veas los videos del próximo capítulo de la capa de transporte. Si la información que hoy te presenté te resultó relevante y te gustó, bueno, pues te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video. Yo me despido y nos vemos en la próxima.